Un, dos, tres, ah, eso ¡Echale! ¡Oye! Por ahí viene bailando mi guan blanco El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guan blanco El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa ¡Echale, muchachos! Titanio Records Tócale, papá Por ahí viene bailando mi guan blanco El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guan blanco El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, loquita, baila Por aquí, por allá Visitando el anaco Por aquí, por allá Y este es un éxito El sonido Samurai Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Jamás visitando el anaco Por aquí, por allá Visitando el anaco Por aquí, por allá Pasito, pasito Oye, que sabor Oye, que sabor Ay, ay, ay Uy Pausa, chicos